Quiero al ver que te has marchado que no me has perdonado hundirme en el no ser quiero pagarte con la vida la deuda contraída del juego del querer ya todo se esfuma me envuelve la bruma sin que tú me digas olvido y perdón no me queda nada no hay ni una mirada ni una mano amiga ni un buen corazón ni un buen corazón por eso quiero huir de este tormento más sigo yo viviendo por si va a volver que no me ha perdido y a todo se esfuma me envuelve la bruma Sin que tú me digas Olvido, olvido y perdón No, no me queda nada No hay ni una mirada Ni una mano a vida Ni un buen corazón Por eso quiero Unir, unir de este tormento Más sigo yo viviendo Por si vas a volver Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a tu sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque vivas Prisionera En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidará Mañana Flores negras Que el destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí No más No más No más Flores negras Que el destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí No más No más Ven hay que alegrar La nochecita Que mira el cielo azul Esta que invita A sentirse enamorados En un beso entusiasmado Dulce encanto de esta noche Que perdurará Y besos como miel En tu boquita Y nuestra de los dos La nochecita Y entre música Caricias y alegrar Que dan las copas Bien vivimos el momento De felicidad Contigo en este ambiente De flores Me siento embriagada De dicha sin par Cuando se hable De grandes amores Este idilio nuestro Hay que señalar Ahí ven Hay que alegrar La nochecita Que mira el cielo azul Esta que invita A sentirse enamorados En un beso entusiasmado Dulce encanto de esta noche Que felicidad Besos como miel En tu boquita Y nuestra de los dos La nochecita Y entre música Caricias y alegrar Que dan las copas Bien vivimos el momento De felicidad Contigo en este ambiente De flores Me siento embriagada De dicha sin par Cuando se hable De grandes amores Este idilio nuestro Hay que señalar Ahí ven Hay que alegrar La nochecita Y que mira el cielo azul Esta que invita A sentirse enamorados En un beso entusiasmado Dulce encanto de esta noche Que felicidad Que felicidad Ahora que sola en el mundo Vivo de recuerdo Vivo de recuerdo Ahora que todo ha pasado Y ya Tú no me quieres ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si estás implorando Cuando yo te quería? Cuando yo te quería Si un día te veo llegar Mis brazos Irán hacia ti Por eso equivoca el camino Yo vivo feliz Yo vivo de recuerdo Yo vivo de recuerdo Yo vivo de recuerdo Ahora Ahora que yo no te quiero Yo vivo mi vida Igual Igual que viviste Igual que viviste la tuya Cuando yo te quería Si un día te veo llegar Mis brazos Irán hacia ti Por eso Equivoca el camino Yo vivo Feliz Corazón Y Corazón Me gustas, tú sabes, tú sabes que me gustas Tú sabes que te quiero, que yo, mira vinita, yo no puedo vivir sin ti Te quiero, tú sabes, tú sabes que te quiero Tú sabes que me muero, si no es posible tener tu amor No sé por qué quererte así, si no, no te mereces mi amor No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer Me gustas, tú sabes, tú sabes que me gustas Tú sabes que te quiero, y sin embargo maldices mi querer No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer Me gustas, tú sabes que me gustas Tú sabes que te quiero, y sin embargo maldices mi querer Me gustas, tú sabes, tú sabes, tú sabes que me gustas Vacío en el que yo vivo, perdida En un laberinto, sin ningún querer, sin ningún amor Vacío mi corazón ha quedado La alegría se ha terminado, he perdido por tu querer Y quizás, ese sea nuestro destino Que ni tú ni yo nos amemos Que nunca en la vida estaremos Muy juntos, uno del otro Pero aunque viva en el vacío Mi vida y yo, te pertenecemos Vacío mi corazón ha quedado La alegría se ha terminado La alegría se ha terminado, he perdido por tu querer Quizás, ese sea nuestro destino Que ni tú ni yo nos amemos Que nunca en la alegría se ha terminado Que nunca en la vida estaremos Muy juntos, uno del otro Pero aunque viva en el vacío Mi vida y yo, te pertenecemos Vacío 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 Nunca tus ojos me gustaron más Que ahora que me miran Y en su claro mirar me decían que tú ya sabías amar Nunca tus labios me gustaron más Que cuando me dijeron Tú no sabes besar Te quisiera creer Pero debo dudar Dudas de mí Pero yo sé que así te gustó Quieres huir Pero no te vas Nunca tus labios me gustaron más Que ahora que me besan Ya no sabes dudar Pero sabes besar Como yo te enseñé ¡Gracias! Dudas de mí Pero yo sé que así Así te gustó Quieres huir Pero no te vas Nunca tus labios me gustaron más Que ahora que me besan Ya no sabes dudar Pero sabes besar Como yo te enseñé No te vas No te vas Eso, lo que me dijiste la última vez, eso que asesina, eso vida mía, no lo olvidaré. Eso, mi canción nocturna, nunca lo canto, porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor. Si ya no me quieres, al menos no mientas, ni manches tu vida, es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quepo, porque fue maravilloso lo que te robé. Pero no me quepo, fue maravilloso lo que te robé. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quepo, fue maravilloso lo que te robé. Pero no me quepo, fue maravilloso lo que te robé. No me quepo, fue maravilloso lo que te robé. Cuidado, cuidado, no juegues conmigo, por favor no me mires así. Cuidado, porque yo te digo que me estoy enamorando de ti. Mira, mira, que te lo he advertido, que en tus brazos de todo me olvido. Y no voy a recordar que el corazón ya lo entregué, que nuestro amor no puede ser. Pero ten cuidado, tus brazos no siguen. Es mejor que te alejes de mí. Cuidado, porque yo te digo que me estoy enamorando de ti. Cuidado, porque yo te digo que me estoy enamorando de ti. Cuidado, porque yo te digo que me estoy enamorando de ti. Mira que te lo he perdido Que en tus brazos de todo me olvido Y no voy a recordar que el corazón ya lo entregué Que nuestro amor no puede ser Pero ten cuidado Tus bromas yo no sigo Es mejor que te alejes de mí Cuidado porque yo te digo Que me estoy enamorando de ti Cuidado Mi amor Partiré y nunca más Te olvidaré vida mía No importa que mi recuerdo Se borre de ti Yo soñé Yo soñé con tu querer Y tuya ser para siempre Destino cruel que no quiso Y no, no pudo ser Y tu risa que me fascina Y tu dulce mirar En esta triste partida Se me clavan Como un puñal Partiré Y nunca más Te olvidaré Vida mía Espero que la tristeza Te hable de mí Te hable de mí Mi vida y mi pensamiento Serán Serán Partiré Y nunca más Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Vida mía Espero que la tristeza Te hable De mí Mi vida y mi pensamiento Serán Para ti Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré No pretendo que me digas que enseguida me querrás De momento De momento Seremos amigos 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 Nada más Aunque vivas en mis sueños y te llame Al despertar Y que siga pensando en tus besos Amigos Amigos Aprendemos No hace falta Lo demás Mientras tanto Seremos Amigos 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 Vas muriendo en mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento Al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato Y luego falta el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Que me olvidas Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Te me olvidas Tan ausente de mi vida 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 Tan ausente de mi vida